Más de 14.000 niños de 3 años se incorporarán por primera vez al sistema educativo en el próximo curso en la provincia de Cádiz. Son los datos facilitados por la Delegación Territorial de Educación de la Junta que mantiene abierto el plazo de solicitudes de admisión a través de internet durante todo el presente mes de marzo tanto en centros públicos como en concertados. La Administración Autonómica destaca el rigor, la garantía y la transparencia de lo que han calificado como uno de los mejores procesos de escolarización del país que ha servido de referencia a otras comunidades autónomas. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de los informativos de Ocho Cádiz que comenzamos con esta información referente al proceso de escolarización que comienza ahora, un asunto del que les vamos a dar cuenta, más detalles a continuación. Antes conectamos con Fernando Santiago para que nos ofrezca un avance de su opinión de este jueves. Buenas Fernando. ¿Qué hay Cecilia? Por mucho que el hombre se empeñe es imposible ponerle puertas al campo e impedir la acción de la naturaleza. Hablamos de este asunto en Colavenia dentro de los minutos. Gracias. En unos minutos volvemos contigo justo tras la información meteorológica y nos cuentas esa opinión de este jueves. Jornada cargada de temas de actualidad que les resumimos a continuación en forma de titulares. La Junta de Andalucía mantiene abierto durante todo el mes de marzo el proceso de escolarización a través de internet tanto en centros públicos como concertados. Está previsto que más de 14.000 niños de tres años se incorporen por primera vez al sistema educativo el próximo curso. El presidente del Partido Popular de Cádiz ha reclamado a la Junta que cambie la normativa para que las entidades locales autónomas, conocidas como ELAS, puedan acceder a las subvenciones públicas. Antonio Sanz ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que se reconozca esta convocatoria de ayudas. La Diputación de Cádiz adelantará a los ayuntamientos con problemas de liquidez el impuesto de bienes de características especiales. El vice, que según ha declarado el presidente de la Diputación, José Loaiza, hará más llevadera la situación económica de varios municipios de la provincia. La Junta de Andalucía ha presentado en la capital el proyecto de vía ciclista que se construirá junto al trazado del tren tranvía de la Bahía. El viceconsejero de fomento de la Junta ha explicado a colectivos ciclistas de la ciudad los proyectos contemplados en el Plan Andaluz de la Bicicleta. La Junta de Andalucía mantiene abierto durante todo el mes de marzo el proceso de escolarización a través de Internet, tanto para centros públicos como concertados. Está previsto que más de 14.000 niños de tres años se incorporen por primera vez al sistema educativo el próximo curso, por lo que la delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias, garantizando plazas suficientes. Durante todo el presente mes de marzo permanecerá abierto el plazo de solicitud de plazas en los centros públicos y concertados para todos aquellos niños que bien se incorporan por primera vez al sistema educativo o han optado por cambiar de centro. La Junta de Andalucía pone a disposición de las familias un total de 14.525 plazas de nuevo ingreso. Asimismo, también se pueden solicitar hasta el 31 de marzo las plazas para segundo ciclo de infantil, primaria, educación especial, secundaria, segundo curso de los programas de cualificación profesional inicial y bachillerato. La delegada territorial de la Consejería de Educación en Cádiz, Cristina Saucedo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad garantizando la disponibilidad de plazas suficientes. Para transmitir un mensaje de serenidad a las familias, pues existen plazas suficientes en algún centro de la zona de cada domicilio gaditano. La Consejería va a ofertar puestos suficientes para que la mayoría de las familias obtengan plazas en algún centro escolar de su zona. Las familias pueden acudir durante el presente mes de marzo bien a los centros o pueden solicitar la plaza a través de internet en la dirección www.juntadandalucía.es barra educación barra escolarización. Saucedo ha destacado que se trata de un proceso regido por el rigor, la garantía y la transparencia, uno de los mejores del país que ha servido de referencia a otras comunidades autónomas. Precisamente sobre educación ha versado el encuentro que han mantenido la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y la Federación de Ampas de la provincia. Han puesto sobre la mesa actuaciones sobre esta materia. Y han coincidido en felicitar a la Junta por haber recurrido ante el Tribunal Constitucional, la Ley BERT. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, se ha reunido con los representantes de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia para analizar en profundidad los problemas que puede causar la Ley BERT en los centros educativos de Cádiz. Según García, esta ley atenta contra los derechos constitucionales y olvida la formación integral de los alumnos. La nueva ley atenta directamente contra los derechos constitucionales, ningunea de una forma clara a las comunidades autónomas, prima además una moral religiosa frente a los valores éticos y cívicos que deben de tener todos y cada uno de los ciudadanos que pretenden salir precisamente de esa formación clara. García ha destacado que la LOMCE tiene un carácter mercantilista y que no va a acabar con el fracaso escolar. Asimismo, ha resaltado que la Junta de Andalucía ha mantenido los precios y bonificaciones de las escuelas infantiles y de transporte escolar. La Junta de Andalucía, con un esfuerzo muy importante, recordando que hay más de 1.200 millones de euros menos en este presupuesto, sigue garantizando y, sobre todo, comprometiéndose para que la educación sea un factor esencial para eliminar cualquier tipo de desigualdad entre los niños y niñas de esta provincia. Por último, el PSOE de Cádiz va a proponer para los actos del Día de la Provincia que FEDAMPA sea distinguida por su labor en defensa de la educación pública. Y el presidente del Partido Popular de Cádiz ha reclamado a la Junta que cambie la normativa para que las entidades locales autónomas, conocidas como ELAS, puedan acceder a las subvenciones públicas. Antonio Sanz ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que se reconozca esta convocatoria de ayudas. Reclaman a la Junta de Andalucía un cambio de normativa para que las entidades locales autónomas puedan acceder a las subvenciones y ayudas públicas de las distintas consejerías. El presidente del PP de Cádiz ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para reconocer a las ELAS en las convocatorias de ayudas y subvenciones de Andalucía para que puedan ser beneficiarias de las mismas y puedan ser asumidas dentro de su ámbito competencial. La peor amenaza que para el futuro de las ELAS tiene este conjunto de 11 entidades locales en la provincia de Cádiz es la asfixia económica y la imposibilidad de ejercer sus competencias si no viene acompañado del apoyo financiero por parte de la Junta Andalucía del Bipartito Andaluz que hoy está ahogando el futuro de esas entidades locales autónomas. En esta misma cita el Popular ha pedido confianza a los comités de empresa de Namantia en la provincia y ha recalcado que el PP no los va a traicionar. Les quiero garantizar a los trabajadores que el gobierno del PP sí cumple con Namantia y si ellos estaban acostumbrados a que no se cumpliera con Namantia eso será en la época del PSOE pero no en la época del PP. Sanz ha recordado que las negociaciones están en marcha y que van por buen camino por lo que ha pedido confianza en un gobierno que a su parecer hasta la fecha ha demostrado su compromiso con los astilleros, con la Bahía de Cádiz y con la provincia. La Diputación de Cádiz adelantará a los ayuntamientos con problemas de liquidez el impuesto de bienes de características especiales. El vice que según ha declarado el presidente de esta institución, José Loaiza, hará más llevadera la situación económica de varios municipios de la provincia. El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha explicado que la institución adelantará el impuesto de bienes de características especiales para solventar los problemas de liquidez de aquellos ayuntamientos de la provincia a los que, según dice, la Junta adeuda más de dos millones de euros. Loaiza ha resaltado que hay municipios en Cádiz donde este impuesto supone el 27% de la recaudación que realizan a lo largo del año. Diputación prorrateará mensualmente este impuesto a los consistorios y luego será la Junta de Andalucía la que tendrá que pagar esta cantidad a la institución provincial. Pero, como nosotros lo que queremos ayudar a los ayuntamientos lo vamos a hacer y lo vamos a prorratear mensualmente, le vamos a prorratear el impuesto a cada ayuntamiento y se lo vamos a ir adelantando para que, cuando la Junta pague, lo recuperemos. Si la señora García de Verda quiere ayudar a esta provincia, lo que tiene que hacer es que la Junta pague. Porque con medidas como estas sí vamos forzando el servicio de recaudación, claro que lo vamos forzando. Hasta el límite lo estamos exprimiendo. El presidente de la Diputación ha pedido a Irene García, secretaria general del PSOE, que sirva de ayuda a la provincia y ha recordado que esta Administración no es un banco y que no está para salvar la incompetencia de algún alcalde. Para finalizarlo, Aiza ha hecho una valoración positiva del primer trimestre de la Escuela de Hostelería. Ha hecho mención a la Jornada de Puertas Abiertas que, desde este jueves, va a celebrar la escuela para que aquellas personas que hayan pedido su reserva disfruten de los platos elaborados por los alumnos. Continuamos con otro asunto. La policía adscrita a la Junta de Andalucía ha incautado en la provincia el 65% de los boletos de juego ilegal de Andalucía en 2013. Lo ha dado a conocer hoy el delegado de gobierno de la Junta en Cádiz en un balance del que se desprende que esta unidad policial también ha llevado a cabo en nuestra comunidad en torno a medio millar de actuaciones para la protección y custodia de menores. Fernando López Gil ha hecho balance de las actuaciones en la provincia de Cádiz de la unidad policial adscrita a la Junta dependiente de la Consejería de Justicia Interior. En lo que respecta a juego ilegal, la policía ha presentado 617 denuncias y ha puesto a disposición judicial a un total de 6 personas por presuntos delitos relacionados con ello el pasado año. Ha intervenido además 73.895 boletos de lotería que no cumplía la normativa vigente en nuestra comunidad autónoma, un 65% de todos los boletos incautados en toda Andalucía, que han sumado 112.673. Estas incautaciones en el año 2013 suponen un aumento del 237% de las que se realizaron en el año 2012, donde fueron 21.892. Por tanto, el trabajo se ha aumentado y podemos estar muy satisfechos. El delegado también ha explicado que la unidad de policía adscrita a la Junta en Cádiz ha llevado a cabo en Andalucía en torno a medio millar de actuaciones para la protección y la custodia de menores durante 2013. Estos agentes especializados en la protección de menores intervienen para evitar el absentismo escolar y ante situaciones de riesgo y desamparo, siempre y cuando los mecanismos institucionales y familiares no garantizan la protección de los mismos. Este equipo policial de protección del menor ha realizado durante el año pasado 34 actuaciones de absentismo escolar. En algunos casos ha llevado a la imputación de padres y de tutores como presuntos responsables de un delito contra los derechos y deberes familiares. Se han levantado en la provincia de Cádiz 27 atestados por este asunto y se ha llegado a imputar incluso a 17 personas por este tipo de desagradables situaciones. Por último y en materia de vigilancia medioambiental, López Gil ha apuntado que esta unidad policial ha denunciado durante el pasado año a 332 personas por presuntos delitos, los más frecuentes incendios forestales, seguido de vertidos y de atentados contra el patrimonio. La empresa Acciona ha comenzado en el puerto de Santa María las obras de construcción del espigón de la playa de Fuente Bravía, unas obras cuyo plazo de ejecución es de unos cinco meses y que presentan un presupuesto de 700.000 euros. La arena provendrá de las labores de dragado de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Esta iniciativa, muy demandada desde hace varios años, permitirá el reforzamiento de la estructura de las viviendas construidas en primera línea de playa de Fuente Bravía. Las obras de construcción del espigón de la playa de Fuente Bravía, en el puerto de Santa María, responden a una larga reivindicación ante las continuas pérdidas de arena que sufre esta parte del litoral, especialmente castigada por los temporales. Un presupuesto de 700.000 euros permitirá que este verano se pueda disfrutar ya de una playa con su nuevo acondicionamiento. Las obras se ponen en marcha tras la paralización que sufrieron en septiembre, tras la falta de financiación por parte de la Junta. Ha habido muchos problemas, ha habido muchas contingencias, pero al final tenemos que decir que gracias al trabajo magnífico de don Patricio Poyer, nuestro jefe de costas, así como la dirección general de costas y, por supuesto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto de Santa María, se ha podido sacar adelante un proyecto de esta envergadura. La construcción de la infraestructura permitirá que la playa no vuelva a perder arena debido a temporales y corrientes. La obra posibilitará que se ahorren futuras en regeneraciones a tan corto plazo, ya que esta construcción artificial evitará estas corrientes y que los temporales azoten con menos violencia a la costa. Creo que es muy importante, vemos como el gobierno de España sigue trabajando por la provincia de Cádiz y en este caso trabaja por el puerto de Santa María con esta inyección económica que es una de las muchas que ha traído al puerto. Por eso es importante que el puerto mantenga a su diputado nacional como alcalde porque facilita más el trabajo, hay un hilo directo con su delegación de gobierno, hay un hilo directo con los ministros y los ministerios y yo creo que eso es importante. Así que yo creo que hoy estamos de enhorabuena en este paraje tan precioso y tan magnífico que podemos hoy disfrutar. El presupuesto no incluye la regeneración de la playa, cuya cantidad total de este otro trabajo que se realizará de manera paralela a la construcción del espigón no ha sido dada a conocer todavía. Parte del coste de esta obra está cofinanciado por la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz y por la demarcación de costas Andalucía-Atlántico. Seguimos en el puerto de Santa María. Los trabajadores del Hospital Santa María han animado a los portuenses a participar en una manifestación que en defensa de los puestos de trabajo del centro sanitario partirá mañana a las 12 del mediodía del hospital y concluirá en el ayuntamiento. Los trabajadores del Hospital Santa María del Puerto afirman que pese a la prórroga unilateral del concierto entre la Junta y la empresa Pascual por el periodo de un año, la situación no se arreglará hasta que los pacientes no vuelvan a todos los centros de que dispone la empresa Pascual. Los empleados piensan que se encuentran ante una prórroga trampa que favorece solamente a los beneficios de la empresa y que la Junta quiere ganar tiempo. Creemos que ese concierto iba a ser a demanda pero que después de las movilizaciones ha vuelto a ser un concierto de disponibilidad y que realmente no nos creemos ya las prórrogas vacías y las prórrogas con porcentaje ni nada mientras que no vengan acompañadas de esos pacientes que son los que nos van a volver a dar el trabajo. El delegado de la Junta en la provincia, Fernando López Gil, ha manifestado su comprensión con la inquietud de los trabajadores. López Gil defiende la actuación de la Consejería de Salud y anuncia que la empresa Pascual no dictará la política sanitaria al organismo autonómico. Los trabajadores del Hospital Santa María del Puerto han llamado a los portuenses a participar en una manifestación que en defensa de los puestos de trabajo del centro sanitario partirá mañana a las 12 del mediodía del hospital y concluirá en el ayuntamiento. La Junta ha presentado en la capital el proyecto de vía ciclista que se construirá junto al trazado del tren tranvía de la bahía. El viceconsejero de fomento de la Junta ha explicado a colectivos ciclistas de la ciudad los proyectos contemplados en el plan andaluz de la bicicleta. Los municipios de Chiclana y Cádiz, pasando por el centro de San Fernando, estarán unidos por un carril bici que discurrirá en paralelo a las vías del tren tranvía que la Junta está implantando en la bahía de Cádiz. Así lo ha anunciado el viceconsejero de fomento y vivienda de la Junta de Andalucía, José Antonio García Cebrián, quien previamente ha mantenido un encuentro con colectivos ciclistas de la ciudad de Cádiz con el fin de informarles acerca del desarrollo del plan andaluz de la bicicleta. Así las cosas, la Junta ha sacado a licitación la construcción de este carril bici que tendrá un presupuesto en torno al millón 600.000 euros, que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y una longitud de 11 kilómetros y medio desde Chiclana hasta Cortadura, pasando por la calle real del casco urbano de San Fernando. Nos apoyamos en esa infraestructura de ferrocarril, salvamos esa dificultad y ya sigue igualmente en paralelo hasta llegar a Cádiz. Y una vez que llega a Cádiz, pues ya estamos, digamos, a expensas de la suscripción de la firma del convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para que una vez llegado al tejido urbano pueda seguir su paso por las diferentes áreas, por las diferentes zonas. García Cebrián ha destacado la buena acogida que han tenido los proyectos e itinerarios ciclistas que discurren por los términos municipales entre la mayoría de las localidades beneficiadas por este plan que pretende implantar la bicicleta como transporte público en toda Andalucía entre 2014 y 2015. Veamos ahora las previsiones del tiempo para la jornada de mañana viernes. Luego conocemos la opinión de Fernando Santiago. Mañana en Andalucía se espera ambiente poco nuboso despejado en toda la comunidad. Solo se espera nubosidad de estancamiento en la zona del litoral mediterráneo andaluz y en el área del Estrecho, sobre todo por la parte más oriental. Temperaturas sin grandes cambios en todas las provincias y en cuanto a los vientos soplarán de componente este moderados en el interior, moderados a fuertes en el interior sur y muy especialmente en la provincia de Cádiz donde soplará con fuerza y levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del Estrecho. Por cierto, en el litoral gaditano y en el interior de la provincia se espera aviso amarillo por la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana en la provincia de Cádiz, ambiente poco nuboso o despejado. En el cuadrante sureste, en el área del Estrecho, se espera nubosidad poco importante de estancamiento. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y en cuanto a los vientos soplará levante fuerte en el interior y fuerte con rachas muy fuertes en el litoral sur y en el Estrecho. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. La ciudad de Cádiz sufre una erosión permanente del lado del Océano Atlántico y una serie de rellenos también permanentes por la parte de la bahía. Es un devenir histórico que a lo largo de los siglos ha ido configurando el borde litoral de la ciudad. Por la banda de Vendaval, por el campo del sur y por toda la zona de Santa María del Mar, se produce la acción de los vendavales, la acción de los temporales, la acción del mar que va erosionando poco a poco. Se pueden poner murallas, se pueden echar bloques de hormigón, se puede echar arena, pero con el paso del tiempo y el paso de los temporales, pues se vuelve a producir la erosión. De la misma manera, los depósitos del río Guadalete y de la acción humana hace que la ciudad vaya ganando terreno al mar por la parte de la bahía. Ocurrió con el barrio de San Carlos, con el puerto, con la barria de La Paz y con tantas otras zonas, ahora con la nueva terminal de contenedores. Viene todo esto a cuento porque parece que vuelve a causar alarma el hecho de que la ciudad haya perdido arena en la zona de Santa María del Mar, que se haya descubierto una parte de la protección del emisario submarino, que todo el roqueo que está delante de la zona de Santa María del Mar y del cementerio haya emergido otra vez. Fue cubierto por la arena hace más de 20 años y la naturaleza, pues lo ha vuelto a poner al descubierto. Y ahora vuelve a haber la tensión de hacer otro vertido de arena para recuperar más cantidad de playa, cuando lo normal es dejar que la naturaleza más o menos siga su curso. Se puede proteger el borde de la ciudad, pero no es preciso inundar de arena zonas donde jamás ha habido esa arena y la propia deriva natural hace que se pierda arena en toda la zona que va desde Cortadura hasta Santa María del Mar, se deposite arena en el espigón de San Sebastián, etcétera. Así que dejemos un poquito en paz a la naturaleza. La Junta de Andalucía mantiene abierto durante todo el mes de marzo el proceso de escolarización a través de internet, tanto en centros públicos como en concertados. Está previsto que más de 14.000 niños de tres años se incorporen por primera vez al sistema educativo el próximo curso. El presidente del Partido Popular de Cádiz ha reclamado a la Junta que cambie la normativa para que las entidades locales autónomas, conocidas como ELAS, puedan acceder a las subvenciones públicas. Antonio Sanz ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz para que se reconozca esta convocatoria de ayudas. La Diputación de Cádiz adelantará a los ayuntamientos con problemas de liquidez el impuesto de bienes de características especiales. El vice, que según ha declarado el presidente de la Diputación, José Loaiza, hará más llevadera la situación económica de varios municipios de la provincia. La Junta de Andalucía ha presentado en la capital el proyecto de vía ciclista que se construirá junto al trazado del tren tranvía de la Bahía. El viceconsejero de Fomento de la Junta ha explicado a colectivos ciclistas de la ciudad los proyectos contemplados en el Plan Andaluz de la Bicicleta. Pues es todo. Hoy de nuevo les ofreceremos actuaciones de carnaval en los tablaos de la capital de las agrupaciones que han participado en el concurso oficial del Teatro Falla. Luego Fernando Pérez Monguio les ofrecerá a por todas. Mañana regresamos a la misma hora. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.